buenos días buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos de para el canal hoy tenemos el clásico paisa entre independiente en medellín el estético nacional de medellín bien antes que nada el resumen como siempre habíamos jugado con el deportivo cali le ganamos 2-0 al patriota jugando muy bien con 2 de conte empatamos contra el huila jugando más o menos arrancamos ganando pero raro 3-1 contra lencia petolera blanco raulinho tomás ángel y edwin torres había descontado 2-1 contra el cartagena partidos estamos perdiendo y creo que estuvo bien la mano del dt 2 de conde que está un fire 3-0 con suplentes contra el magdalena jaramillo segura y carlito torres y perdidos por su americana contra la equidad del partido de ida el partido de vuelta lo vamos a ver en dos vídeos seguramente hoy vamos a jugar contra independiente en medellín y estamos complicados para la vuelta pero bueno es un calendario un poco complicado porque enviado es complicado millonario es el clásico de colombia el clásico super clásico y después la equidad así que mira me que cada y después que se viene picada la cosa el equipo seguimos jugando con los titulares hubo una venda esto es importante se nos fue este palacios se nos fue al chapecoense iba a quedar libre en realidad en diciembre no estaba jugando mucho y lo vendí por un millón más algunas primas más el 20 por ciento así que quizás anda bien podemos llegar a la plata pero si bien no era malo con bien no estaba jugando y prefería venderlo porque tampoco voy a renovarlo así que está bien vendido romariño no está para el partido hoy está ahí tocado va a entrar ángel por la izquierda me parece ángel viene jugando muy bien el año que nos está jugando o jugando más juegue y cuatro asistencias y dos goles está muy bien y por la derecha va a jugar torres también tocado no te gusta bajar bajar a torres que viene jugando mal torres la verdad viene cuando muy mal en el caso bien en cuanto no fue bien para poder el puesto y está aprendiendo con ángel ya generalmente o con niño también que anda bien después en el resto son los de siempre creo el faraón está cansado y le voy a poner el trán de este partido en realidad entre el pib y el grande inverso siempre moreno está tocado físicamente pero le da para jugar así que el resto van los de siempre no hay muchos cambios vamos a ver cómo no va el clásico el clásico se gana loco se gana y al menos no se pierde tenemos de perder por su americana así que sería importante hoy intentar y ganar al menos no perder pero bueno el clásico de ganarlos y arranca el partido londonio mosquera arboleda goni moreno mojica palacio córdoba arroyo torres lorieda cadavid romania beltrán segura moreno torres yepes el pibito ángel trongoso y conte bien como siempre vamos para adelante vamos al túnel yo con un 4 13 12 delanteros el cheo torres el ex boca delantero o paltejo con eso vamos a extendidas como siempre los partidos y arranca el clásico país arranca el clásico de medellín vamos a ver cómo lo va cada vez sale en el fondo juega para yepes siempre siempre trayendo el fondo muy bien voy a parar moreno va al lateral a morenito a llegar al fondo voy a parar torres torres para moreno moreno para torres torres para ángel gol gol sí señor tomás ángel ángel del gol ángel 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 1 1 1 y señor en cinco minutos 8 minutos perdón 1 a 0 para atlético al verdor haga que ya de a poquito estamos asegurando nuestro pase a playoff recuerden que entran 8 que estamos muy bien pero hay que seguir sumando puntos para la general que creo que te clasifica para la copa libertadores o sudamericana que viene así que hay que seguir adelante troncoso juega para beltrán para el inverso para el pibito ángel ángel a pierde ángel recupera el pibito me vuelvo loco señor que pedazo de gol que hicimos como entramos tocando deja la respuesta muchachos y ángel la pierde ángel recupera el tránsito y tú para ángel ángel para beltrán beltrán para conde hasta tata 2 0 15 minutos baile histórico puede ser un texto hermoso le estamos pegando independiente que encima estamos complicando tengo la clasificación mosquera bien pibito o con de bien con de la vuelta 1 matate por el pase seguro pero bueno tanque el arquero en arquero con david que anda muy bien cada vez hay que decirlo bueno para asegura el pibito el pibito para ángel ángel para beltrán va al inverso juega para ángel ángel para troncoso troncoso para el pibito el pibito para torres torres para moreno va muy bien por la derecha moreno juega para el tránsito como está jugando el tránsito inverso papá como está jugando el pibito el club mosquera para torres torres para mosquera mosquera que va a ser mujer ángel que lo toca bien ángel mojica córdoba que no le pegue bueno hable para moreno moreno para el córdoba bien jefe es una contra una contra una contra una contra torres 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 lo baja la torres tiro line peligroso para nosotros que lo dan torres le va a pegar tira el pase para nadie penal y señor penal o bar penal o bar penal o bar hay bar el referíbe penal hay bar hay bar hay bar hay bar hay bar penalti para nosotros que va a tirar segura que se encargó de los penales al central al 33 va segura a gol 3-0 papá 3-0 gol de segura en menos de 30 minutos 3-0 el clásico está muy bien asegura ya lo compramos tenemos una tasa de idos del equipo chino pero a fin a mitad año se retiraba va a ser tiradas acaba la opción y habíamos firmado con una opción de un millón trescientos mil le vamos a pagar como cua 30 mil de sueldo un sueldo importante pero está jugando muy bien segura la verdad y además hay que pagar 300 mil de prima de fichaje no me pareció tanto la verdad eso para poder bajar el sueldo si no le paga eso no le bajar el sueldo el tran ya hubo que pagarlo no veo mal pagarlo para bajar el sueldo siempre yo con una táctica si hay plata así que más o menos lo saqué por 11 400 por donde costó 300 serían casi un millón dos mil no está mal no me parece caro por el que es así que está bien por ello para el cuarto nada este equipo vamos hablando muy bien troncoso troncos está jugando mal últimamente cuando viene jugando mal el vice tampoco está jugando muy bien cuando entra por eso si hay en equipo y tampoco tengo otro así que por si yo jugo troncoso pero en cuanto alguno encuentro un troncoso no mejora y encuentro mejor va troncoso de una afuera me encanta como un moreno pasa el ataque es una flecha conté me vuelvo loco burludo 4 0 en 30 minutos en el clásico no lo puedo querer no lo puedo creer se ve la gente abandonando de las tribunas amigo yoreda nada rebote el lindo polo el tran ángel al quinto y va 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 al quinto va al quinto no vamos ángel recorrerán que llegas y el ángelito por el córner córner ojo al córner que seguir en el quinto en el quinto contestó un fire delantero es algo importante para decirlo que el conde tiene muy bien tiene god pero estamos muy bien 30 minutos moreno juega para conde como siempre al 9 al picante al conde penal final para nosotros me va a caer tanto de risa yo loco que me pasé un par de partidos que que el bar va a penalti y no dice penalti dice no es penalti acá no justamente no va de vuelta con de para el tercero londonio tengo confiado eso que cuando tenés del tercero en un flaco para hacer el hat-trick lo dejan en el penal pero bueno importa está muy bien está muy segura romania torres troncoso buen pase para moreno la flecha moreno juega para torres la flecha ojo con moreno la flecha me gusta el poder pero que quedaron en el tiempo lo ponemos torres moreno con la flecha moreno casi el quinto de torres de conde perdón alianza petrolera legal independiente santa fe 2 a 1 y en otros resultados importantes pero en este tiempo vamos a poner el apodo a la flecha primero moreno ever y obviamente moreno no lo busquen porque no van a encontrar la flecha la flecha moreno lo trajimos este año 2 millones lo pagamos desde el santa fe y está jugando muy bien la verdad en el 20 su 23 está muy bien vamos al vestuario estoy encantado la verdad con estos muchos están jugando estamos jugando muy bien ojalá hacerle cuatro más los plásticos si se pueden ganar por ocho goles se ganan por ocho goles no hay que tener compasión nunca el clásico moreno nada córdoba moreno 46 minutos 48 49 50 52 peltrán juega para ángel pibito peltrán el pibito no sé si no lo tocó que onda moreno la flecha la flecha pide el arco amigo bueno troncoso pito troncoso pibito moreno hay moreno mala flecha y mala flecha pero bien 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 la presión el pibito voy a sacar y voy a ponerlo a hacer a gómez adelantado está muy bien ahí 57 minutos de 8 29 romania pidió cambio pero por el momento de sacarlo ángel gómez peltrán nos la regalamos estamos duriendo mucho torres arroyo que pensará cortar no llega ahora para mosquera era que va a tirar centro no mógica bien gómez o mojito del centro pero pensé que para algo pero mala mía moreno de vuelta con la 28 para palacio córdoba bosquera córdoba palacio viento aire que el rebote afuera está muy bien está muy bien vamos bien 60 minutos está acá troncoso lo que el medio fue lo peor de hoy pero bueno no hubo mucho por el medio el loaiza anda jugando muy bien pero buen loaiza minutos o que era torres a rey y el independiente rollo a rey y palacio que no le pegue bien segura hay con decidir a rabia si da vuelta a reggae o que era torres igual está siendo para que tú mucho yo torres bien román ya bien román ya bien román ya la flecha bien gómez por con él no llega con de proyección y en la marca muy bien la marca me gustó el equipo perfecto salvo el medio que tuvo más o menos atrás y ángel está muriendo ángel está con todos partidos también es que decirlo viene la cancha en el cancha torres que se merece un partido la verdad jugando demasiado para que como extremo cuando el trans se mete no tenemos problemas que choquen torres si bien está mucho el signo torres es un buen jugador anda bien pero seleccionan ese es el problema y bueno con de no viajar tampoco muchas oportunidades 27 88 89 últimos minutos del partido cada vez para llepes llepes que la tira para torres justamente el que entró gómez es el beltrán muy importante muy buen pase para el torres torres con la 6 para moreno va la flecha la flecha para el baixa la ex defensa y justicia moreno loaiza ex al renso también me parece gómez beltrán torres hay todo res que lindo que si es un gol tuyo amigo pero merece más que nadie 92 93 última jugada del partido moreno de ellos para preciado moreno de vuelta y hacer moreno juega para rollo termina el partido 4-0 abandono en la tribuna de independiente nos quedamos con el clásico paisa y muy contentos como muy bien estamos muy bien en tal estamos segundos muy bien de las pupas papá e en vivo contento que ese partido lo voy a hacer seguramente con el partido lo vamos a hacer seguramente en off y vamos a jugar el partido contra millonarios el próximo partido así que nada estamos bien estamos segundos y estamos a 11 puntos del último que entra así que yo creo que vamos a entrar en el playoff sin problemas la visión del club estamos bien estamos con 8 estamos muy bien el club está contento y no mucho más gente creo que bajamos por acá lo de una próxima en el clásico contra millonarios y estoy muy contento que vamos 4 a independiente medellín los partidos anteriores ya estamos de ventaja pero no se le ganaba del 2014 así que estamos muy bien estamos muy bien así que la gente gracias por todo y como siempre si llegaron acá les pido un like un comentario y una suscripción ayudó un montón a seguir creciendo gracias por todo y nos vemos la próxima en un nuevo vídeo chau chau